Hola gente, bueno, hoy les traemos una nueva reflexión, escuchémosla. Dante nos comparte en esta reflexión que tuvo que dar una charla en la unidad penal número 3 de San Nicolás, en una cárcel en Buenos Aires, donde la charla se dirige a la audiencia presente compuesta por los reclusos que asistieron por voluntad propia. Y describe la aparente dureza y dificultad de la vida que estos hombres han enfrentado, pero logra ver más allá de eso. Dante, durante la charla menciona que a pesar de las apariencias externas, puede identificar la presencia de niños. En cuerpos, en piel de adultos. Como me conozco, hablé acerca de las prisiones de mi propia vida, y que a veces podemos estar encerrados sin estar necesariamente en una cárcel regular como esta gente. Y en aquel salón, mientras que hablaba, por cierto yo era muy jovencito. Encerrados en cuerpo, en piel de adultos. Se refiere a las almas heridas que estaban presentes, describiendo como monedas perdidas, ovejas perdidas, hijos perdidos, sienten la conexión espiritual y la compasión, reconociendo que estas personas son hijas de Dios, no importa sus errores y su pasado. Nos cuenta que al final de la charla, un hombre, un recluso, de unos 50 años de edad, lo queda mirando fijamente y él le da un abrazo y el hombre ropa y llanto. En ese momento se da cuenta, se conmueve Dante, y se da cuenta que el hombre le hace una pregunta desgarradora. Le pregunta, ¿de verdad crees que Dios ama a un tipo como yo? Mientras que hablaba, algunas almas heridas comenzaron a sollozar, y los vi llorando como niños frente a mí. Ahí estaban monedas perdidas, ovejas perdidas, hijos perdidos, pero no cualquier moneda, no cualquier oveja, no cualquier hijo. Lo sentía el señor que susurraba, cuidado, cuidado, no son mis hijos, son mis ovejas, son mis monedas. Terminé la charla, algunos regresaron a sus celdas, pero un hombre de unos, presumo, unos 50 años, se quedó parado frente a mí, y cuando lo saludé y lo abracé, yo sentí que se encadenaba una carga que parecía reventar un dique, porque comenzó a llorar con la angustia de un niño, visceral, fue desgarrador. Finalmente el hombre se secó las lágrimas y me dice, ¿de verdad crees que Dios ama a un tipo como yo? Este interrogante refleja la profunda necesidad de amor y aceptación que experimentan las personas, incluso aquellas que han cometido graves errores en la vida. Dante reflexiona sobre el anhelo humano de ser amado y aceptado, no por lo que hace, sino simplemente por existir. La pregunta del hombre en la cárcel esencialmente busca encontrar algo en sí mismo que sea digno de amor, algo que valga la pena ser amado. ¿De verdad crees que Dios puede amar a un tipo como yo? No era una pregunta retórica, teológica, era una pregunta desgarradora. Me lo estaba preguntando alguien que quizá estaba allí por haber asesinado, por haber violado, estafado, en el mejor de los casos. ¿Quién sabe? Pero ahí estaba la pregunta. Este tierno ser humano, porque no deja de ser un niño, insisto, encerrado en el cuerpo de un adulto me confió, esta monumental pregunta. Realmente nos alienta más cuando no lo dicen por nuestro comportamiento, sino simplemente por existir. Cuando nos dicen estoy orgulloso de ti. ¿Por qué? ¿Por qué existes? No hay nada que sale más el corazón de un niño cuando le dicen estoy orgulloso de ti. Pero no por lo que has hecho, sino porque solamente estás, porque naciste. Dante destaca que todos los seres humanos de la infancia anhelamos escuchar palabras de afirmación y amor simplemente por ser quienes somos más allá de las acciones. Los corderos inútiles, así se llama, son en realidad los más bendecidos de todas las ovejas del rebaño porque son a ellos a los que el pastor cuida de manera más personal, de manera más íntima. Y decía este documental que cuando los pastores los abrazan, los llevan a dormir con ellos, los acarician, hacen que su espíritu se vaya sanando y vuelva a comer. Desarrollan esos corderitos un tipo de relación con el pastor que las otras ovejas ni siquiera sueñan. Las otras ovejas dicen ¡No! ¡Todos se van a ir al infierno! Porque son así. Pero que hemos sido corderos inútiles, con heridas en el corazón. En la mente, en el cuerpo, en el alma, desarrollamos otro tipo de relación con Dios donde sabemos que Él nos ama, nos sana, nos acaricia, nos cubre, nos redime, nos pasa aceite. En resumen, en esta parte destaca la importancia de reconocer la humanidad y la necesidad de amor de cada individuo. Incluso aquellos que han cometido errores graves como el amor divino puede transformar vidas. Sentir inútiles desde nuestras familias de origen y hasta, y esto es muy triste admitir, ¿no? Hasta en la familia de Dios. Llegamos a la iglesia y volvemos, o nos hacen otra vez sentir inútiles. Isaías 40.11 dice que Dios como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará y pastoreará suavemente a los recién paridos. Dios, esa es la imagen del verdadero pastor. ¿Y por qué tipo de ovejas Jesús hace todo esto? ¿Por las ovejas que ganan premios? ¿Por las ovejas y los carneros de primera calidad? ¿La oveja con la lana más mullida? ¿Las patas más fuertes? No, si un pastor común de ovejas de campo lo hace por los corderitos rotos, es una imagen, una figura de lo que Dios hace. Él nos ama, tal como somos justo ahora, con todas las decisiones que hemos tomado. Las buenas como las malas. Nos ama en los mejores días y en los peores días. Nos comparte su experiencia y la lucha interna con la idea de ser perfecto para Dios. Explica cómo, debido a palabras críticas de su padre en el pasado, que ya lo ha hablado varias veces, decidió forzarse para ser un cristiano perfecto, evitando que Dios viera en él cualquier falla. Nunca te olvides esto, Dios te ama en tus peores días. En el peor día, en el día de hoy que te vas a ir alantar de la cama y tienes un aliento a zombie que mata a una multitud. Ese día Dios te ama. Con todos los secretos profundos y oscuros que guardamos a veces, en su tiempo tendremos que poner a luz a la presencia del Señor, los que tratamos de ocultar. Pero solemos pensar que Dios tiene una inclinación a amar a aquellos que lo ponen más orgulloso por el comportamiento. Decimos, bueno, sí, no me voy a comparar yo con, qué sé yo, con fulanito de tal, con la pastora y la profeta tal. Siempre medimos a los demás por su comportamiento y creemos que Dios los mira de igual manera. Esta estrategia afectó su relación con Dios ya que temía recibir la misma mirada crítica que había experimentado con su padre. Observa que muchas personas también luchan con una imagen distorsionada de sí mismas debido a eventos pasados, lo que a su vez distorsiona su percepción de Dios. Ejemplifica esto con situaciones en que los individuos justifican la violencia que experimenta, creen que no merecen ser amados o se sienten destinados a la soledad debido a sus percepciones negativas a sí mismos. Yo cuando la agarraba sola a mi mamá decía, es el momento de preguntarle, me va a decir la verdad. Me va a decir que soy el más chiquito, el más amado y los imbéciles de mis hermanos ni siquiera califican. Cualquier padre o madre moderadamente sana emocionalmente dirá que es una pregunta imposible de responder. Porque cuando concebimos a nuestro primer hijo, nunca nos imaginamos que tenemos la capacidad de amar a otro. Los que tuvieron un primer hijo dicen, no, no, yo no puedo amar a nadie más, así es. El que tiene un primogénito o primogénite dice, no, 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 no sabía que tenía tanto amor para dar, pero imposible que yo ame a otro igual. El primero parece siempre que lo acapara todo, que no podemos amar a otra pequeña personita como amamos a este o a esta. Yo llevo el segundo y surge una nueva profundidad de amor que no existía o que había estado dormida antes de la llegada de ese nuevo bebé. Y eso es como que cada hijo trae consigo una nueva dosis de amor, o no. Así tenga siete, ocho hijos, nueve, porque no tiene Netflix. Cada hijo trae una nueva dosis de amor. No puede decir, no, 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 pero no se compara el primero. El segundo lo amé un poco menos, y el tercero y menos, y el cuarto y me agarró sin ganas. No me salgo de amor. Lo habrás hecho sin ganas, pero lo amas. Espero te esté gustando. Si has llegado hasta acá, déjame un comentario de lo que te ha parecido hasta el momento lo dicho por Dante.